No fue ni hace un año cuando Garbas visitó nuestro país. Ahora, como parte de su 20 Anniversary Tour, la banda estadounidense regresará a México en noviembre de este año. La alineación conformada por Shirley Manson, Duke Erikson, Steve Marker y Booth, Vig han vendido más de 15 millones de discos a lo largo de su historia y se han presentado en más de 35 países. Shirley Manson, líder de Garbas. Foto, cancha general, recientemente, Garbas lanzó una edición por su 20 aniversario de su álbum versión 2,0, 1998, uno de los más exitosos, versión 2,0, en mi opinión, es el álbum de Garbas por excelencia. Estamos muy agradecidos con los millones de personas que lo aceptaron en su corazón cuando este fue lanzado y con aquellos que siguen amándolo todavía, comenta Shirley Manson, líder de la banda. CDM es arena de la Ciudad de México, primero de noviembre, cuando salen a la venta los boletos en CDMX, tienes esta tarde para conseguir lo que te gastaste en la quincena, pues la venta al público. En general comienza este 17 de julio a las 10 de la mañana, a través de superboletos, y por supuesto en las taquillas de la arena para no pagar recargos. También podrás conseguir tus entradas en el Palacio de Hierro, en Soriana y en Innova Sport, si, no es broma, y al teléfono 1-5-1-5-4-1-0-0, Querétaro Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez 31 de Octubre, 2018. 9 HRS cuando salen a la venta los boletos en Querétaro, igualmente, el 17 de julio a las 10 de la mañana. A través del sistema de superboletos y en las taquillas del recinto, los precios oscilan entre los 400 pesos y los 1,200. Podría interesarte, Shirley Manson, Liberatum y el feminismo en la industria musical porque el 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock. Georiet Valentini, correctora de estilo.